¿Cómo andás, hermano? Me recibí con este tema, pará Es como sensual, es como antiguo, moderno a la vez Es como vos como un probador moderno, ¿no? Gracias, brother, está bueno, Perdidos en el Paraíso Mezclamos ahí un poco de tango bolero con lo urbano y quedó bueno La verdad que es una canción que me pone muy contento Aparte en vivo, en vivo explota también La versión que estamos haciendo está buenísima La disfrutás, la disfrutás cuando la tocás Eso es importante, ¿no? Porque a veces la tecnología es medio tradicionera en eso, ¿no? Que de repente suena de la hostia Yo me acuerdo un disco tuyo Que fue al estudio de Panda Helios Te lo presentaste ahí Y como después, analizando todo lo que pasó después Fue como una bisagra, ¿no? En tu sonido, en ese momento también habías hecho balada Rock fuerte, era como una mezcla de todo Pero a partir de ahí ya está, el Dante Tenía como su horizonte bastante más marcado, ¿no? Sí, Puñal, que es ese disco que presenté en ese momento Fue año 2018, creo, fines de 2018 Fue, para mí es un disco bisagra Porque como, o sea, para mí son antes y después en mi música Es un disco que me termino de abrir Donde también empecé a mezclar No solamente el urbano Sino también, no sé, hacer canciones Por ejemplo, con la Filarmónica de Praga Como Soltar O... Hay varias de esas canciones Hay cuatro canciones que grabe con la Filarmónica O sea, mezclar como unos mundos que Capaz no es la costumbre O sea, fue algo nuevo, a eso me refiero Algo nuevo Y, o sea, vengo siempre de Con Hila Curiá Que también siempre mezclamos cosas, ¿no? Pero Solista Siempre estaba más metido, más encasillado En lo urbano, urbano Y con Puñal me permití Meterme un poco más adentro Guitarrísticamente, ¿no? A hacer más solos de viol y todo Y después en vivo También hacer eso, ¿no? Y el show en vivo Se convirtió en algo clave para mí Hoy en día es lo que más disfruto Tocar con la monada Y nada Que la música también se expanda, ¿no? Total, total Es increíble como después de Puñal Yo creo que se consolidó mucho tu puente Con los más chicos, ¿no? De repente con el Duco Con Neo, bueno, con Medio Mundo Y que también fusionó Si querés tu tiempo como ejecutivo de la industria Me parece que te recontranutrió También estar del otro lado del mostrador, ¿no? Sí Sí, la verdad es que lo que hice ahí Con Sony, digamos, como eligiendo artistas Estuvo buenísimo en el sentido de que Para mí fue conectar puntos, ¿no? Capaz de abrir y presentar oportunidades a artistas Como Neo, como Fianru Daquila Esos artistas que me parece que tenían muchísimo para dar Y que estaba bueno que tuvieran la infraestructura Que le da Sony, ¿no? En el caso de Neo Neo la explotó toda, ¿no? Con el año pasado con Tomando el Club Que fue ese himno urbano de esta década Digamos, y creo que Se hicieron cosas súper importantes Más allá de que siempre lo hice desde un lado artístico también Y de sumar No de un lugar tan ejecutivo Porque realmente yo en muchas cosas Que capaz no me metía Pero sí en la elección Y en que los artistas tuvieran Se les respetaran los conceptos y todo, ¿no? Y hay un equipo de trabajo muy fuerte en Sony también Que respeta eso Respeta el flow de cada uno, ¿no? No hay nadie que se le mete Claro, tú yo era más AIR Si querés, ¿no? Era como el viejo AIR Que recorría No sé, pienso en Inglaterra Lo que valían en su momento El tipo que iba a los barcitos El que iba conociendo a los artistas No estaban las redes Entonces había Había que embarrar las botas, ¿no? Totalmente Totalmente Y nada Y bueno Y sigue, sigue O sea, siguen en la compasión Yo dejé de hacer eso Porque también Es algo que por momentos Con mi carrera artística Y todo lo que había que hacer No podía hacer todo tampoco al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno Volví 100% a Digamos, a este lado Al lado de la música Pero bueno Obviamente es algo que Que me pone muy orgulloso Haber hecho, ¿no? Haber Unido esos puntos Y probar eso Que quizás en algún momento Lo vuelve a hacer también Pero bueno Ahora estoy nada más En lo musical, digamos Y como vos decías Creo que Hay una nueva generación De artistas también urbanos Y artistas en general De música Que son increíbles Y para mí Mezclarme No sé Hacer una canción Con Duco Con Neo O las futuras colaboraciones Que voy a estar haciendo También con otros artistas Es natural Porque Siento también En esta generación También más joven Son pibes Que no tienen miedo A la hora De hacer música Se mandan En la que tengan ganas ¿Entendés? Y hacen lo que quieren Entonces Yo siempre fui así Digamos Por más de que estuviera De moda algo Lo que sea Yo siempre hice Lo que tenía ganas de hacer Y capaz En un momento En mi vida No sé Cuando más arrancábamos Costaba Pegar Conexión musical Con pocas bandas Pegamos Conexión musical En los 90 Por ejemplo Nosotros Con los Juri aquí Teníamos una Con el Machete Con todo Hablamos en el podcast Que de paso Lo recomiendo Porque está buenísimo Porque hay alta data Y me encantó Porque después Pudimos Hacer el podcast Con Ema Entonces Como que Revivimos mucho De los conceptos Que vos me habías dicho a mí Y después Ema Desde su lado Sin tenerte a vos Enfrente Como que reforzaban Todo eso De lo que fue Ustedes Estar por su lado La movida Por otro Sí, sí Total Y hoy También estoy en la mía En mi movida Porque Digamos A mí me gusta La música en general Y considero Me considero Alguien que toma riesgo También a la hora De meterme en un estudio Y mandarme a hacer un disco Me gusta La idea De provocarme a mí mismo También De descubrir nuevos Paisajes sonoros Por más de que Sé lo que está pegado Y sé lo que está pasando Y todo Y digamos Si no tengo ganas Y para ahí No lo voy a hacer Porque si no es real Y no es algo Que estoy sintiendo En el momento No es válido Para mí Para mí Lo que es válido En el arte En la música Y en general En todo Cuanto más amor haya Cuanto más real sea Esa conexión Con lo que estás haciendo Se genera otra cosa Entonces De golpe No sé Canciones como Soltar Por ejemplo Que es una canción Que salió hace Un año y medio Y ahora está Más pegada Que cuando salió Por No sé La cuarentena La gente se conectó Con esa canción Me llegan covers Todos los días De la canción Todos los días Varios Y eso es muy duroso Para mí Porque es gente Que le tocó Una fibra Del alma Esa canción Y eso para mí Es todo Digamos Y es esa construcción Que yo quiero tener También Hace Ya hace muchos años Que hago música Y me gusta Generar cosas reales Digamos Más allá De toda la La espuma La espuma está buena También Ya sabemos Pero digo El sentimiento real Es la que me va ¿Viste? Total Total Hablando de sentimiento real Mirá Te voy a poner un poquito Ahí arrancó El Kill Mess Rock En el cual vos vas a participar No sé si sabés horario Ahí lo veo al bebé Recién pasó Estoy mañana ¿Estás mañana? Mañana estoy, sí Bueno, ahí arrancó Así que Ya Mortal Ahora lo vamos a ver También, sí Buenísimo Está buenísimo También está Bueno, todo lo que tiene que ver Por ejemplo Casu hoy Con Movistar Van a tirar Van a tirar el show Que hicieron en Pinamar Vos participando de esto Me parece que como Como representante de la industria Está bueno meternos ¿No? En cómo viven los músicos Este parate Y no te lo digo A nivel de inspiración O producción Sino realmente Y más allá de vos De tus equipos ¿No? Es un momento bravo ¿No? Para, digo Los iluminadores Para los managers Para todos los que están acostumbrados A ya tener Si querés Una operación O una actividad constante Que no deja de ser El plato de Morphy De mucha gente ¿No? Que Me imagino que hasta Te sentís responsable De ellos Y es un garrón Sabemos que vamos a ser Los últimos En volver a laburar En un montón de cosas Porque los shows en vivo O sea Yo creo que las cosas Que sean Que haya mucha gente En un lugar Va a ser lo último Lo último Es más Han dicho que el año que viene Otro fin de año No sé Ojalá que cuanto antes Mirá Te tiro la data mía Con la consiga Sí Que hablé con Con Pepo Perradás Hablé con Bueno Distintos ejecutivos Están planteando Enero Pero Es un enero raro A la vez Porque dicen Que No solamente Es volver Porque la ley Lo permite O porque los gobiernos Lo permitan Sino porque también Después están En el tema De las aerolíneas Y no solamente Para el músico Sino para todo el crew Para todo lo que son Las giras Y después el miedo De la gente Porque tampoco De repente vos Soltás un show Y el día de mañana Alguien dice No, yo me contagié El corona En un show de Dante Y es un problema Que no seguro Ni vos ni nadie Se va a hacer cargo Sí, no, no Bueno, eso es toda Una movida Que se va a armar Digamos que va a haber Que organizar Y creo que también Lo que va a empezar A pasar Son los shows online Digamos Pagos Como Digamos Cuando nos podamos Juntar los músicos En un lugar A brindar un show Donde la gente Entre Con un código Pagando una entrada Digamos Y pueda ver un show Con una calidad Repro Y de esa manera Uno también Poder bancar El equipo Digamos Como vos decías Hay mucha gente Detrás de un show En el escenario Está la gente Que arma Que alquila Los escenarios Que arma Que tiene Los sistemas de sonido Los plomos Los iluminadores Y hasta los músicos Y de ahí Los compositorios No sé Es toda una cadena De familias Gigantescas Que sabemos Que somos los últimos Que vamos a ver Los músicos La gente de teatro No sé Todos los espectáculos En general Entonces Va a estar complicado Eso Pero bueno De alguna manera Creo que Cuando nos podamos juntar Yo ya estoy organizando Con mi ingeniero Y mi manager Y otra gente También Que estamos viendo Cómo vamos a hacer Los shows En vivo O sea Transmisiones en vivo Conceptuales Donde No te veo tirándola Si no más Te imagino Incluso Como parte De tu obra Que vas a mostrar O sea Siempre mostraste Algo distinto No me quiero meter En esa cabeza Pero ya debes Estar diagramando Algo Desde el holog Viste que hablan De hologramas En los libros De las casas Es una locura Sí Claro Claro Bueno Por eso O sea Creo que hay muchas ideas Para hacer también Para dar también Un contenido diferente Y de calidad Y También me copa El de agarrar la acústica Y tocar una canción acá Así Pum Me encanta eso también Pero me parece que La cosa va a ir avanzando A una situación también Que se va a tener que organizar También para que trabaje La industria Yo ya vi No sé La otra vez Erika Badú Estuvo haciendo un show Hace Dos o tres semanas Creo Así también Con entrada Y fue increíble Lo que hizo Todo un show Con Una locura Eran tres o cuatro músicos Y estuvo grosso eso Creo que va a ir por ahí Hasta que se pueda juntar La gente en algún lugar Y mientras Bueno Seguir grabando Seguir generando música Eso no tiene que parar Yo estoy aprovechando También para Estaba medio grabando un álbum Cuando arranca toda esta movida Y me frené Y me cambió la sensación De lo que iba a ser Un poco lo que iba a ser Ya no No es O sea Hay otra energía Era la continuidad Del mundo anterior No tenía nada que ver En el mundo que viene Exactamente Y me pasa también Con ver de golpe Es muy duro También Y sé que para muchos artistas Que tenían un proyecto Andando A punto de salir o algo Como de golpe Te cambió la energía Y el discurso Que uno iba a decir De la música De golpe pasa a otro lado Y capaz no es tan Significativo Porque estamos en una situación Donde Se activaron otras Regiones del alma Digamos Y creo que Estoy Permitiéndome Esa búsqueda Como para empezar A flashear ¿Qué me pasa ahora? Y estoy componiendo Haciendo muchos beats Y dándome cuenta Que también Que hay que volver a No sé Siento que tengo que dar O sea También Esto nos pone De que Nos pone La vida muy O sea Nos pone muy de frente A la A la fragilidad Como humanidad ¿No? Digamos De decir Loco Esto se puede terminar En un momento O sea Hace tres meses Estábamos boludeando En Uruguay Menos mal ¿Quién nos quita Los bailados? Menos mal Qué buena boda Esa Pero Pero Digamos Por eso ¿Quién iba a pensar Que ahora íbamos a estar Todos con barbijos En la calle? Entonces Creo que hay que dar Lo mejor De sí Hay que dar Lo mejor De cada uno Digamos Si yo Voy a tratar Hacer el mejor Fucking álbum De mi vida Quiero hacer el álbum Más musical Más arpado Que explote Qué demencia ¿Sabés qué pienso Cuando te escucho? Mirá Te voy a mostrar Yo Para jugar Tengo mi pequeño Contralorcito Mis monitores Mi plaquita Buenísimo Todo El micro Qué sé yo Y me puedo divertir Pero no tengo La responsabilidad De nadie Porque a nadie le importa Pero digo vos Primero Saber qué software Tenés ahí Con qué flasheás Pero a la vez Vos podrías hacer Un disco Totalmente acústico Podrías grabar Cosas De nada De material Y procesar O sea Tenés un valero Que podrías hacer Cualquier cosa Me intriga mucho Para qué lado Te vas a ir De no sé Daft Punk Manipulando samples O acústico Como decías vos Y una voz Tenés esa Claro Yo estoy Estoy en un momento Que estoy tratando De generar Un sabor Nuevo También Va a ser Más funquero Capaz Estoy haciendo beats Con el live Con el Ableton live Tengo el 10 Ahí le estoy dando Que lo estuve aprendiendo A manejar bien ahora Aproveché la cuarentena También para ver Un montón de tutoriales En internet Y aprender a manejar Yo estaba en Logic Y terminé en live Porque está todo gratis ¿Viste? Sí Live Aparte el live Es infinito Las posibilidades que hay Y bueno Y Pro Tools También en paralelo Pero estoy más Con la etapa De elegir Los proyectos O sea De todas las canciones Que tengo Que tengo muchas acústicas Muchas con beats Es como De empezar a elegir Para empezar a trabajar Líricamente cada una Porque si no Algunas veces Trabajas en 30 canciones Al mismo tiempo Y no terminas más Entonces digo Quiero agarrar y elegir 12, 13 temas Y trabajar esas ¿Entendés? Como para que Este sea el álbum ¿Entendés? Y si alguno Después no Algunas veces pasa Que tenés una canción Que la música mata Yo arranco siempre Por la música Y si no aparece La letra correcta La canción termina muriendo Y capaz Otra que no iba Aparece porque Le apareció una letra Aparecieron las palabras ¿Viste? Te cae con la melodía Total Pero estoy Estoy en un lugar Creo que súper musical Y también Mirá Por ejemplo Con la banda Que tengo ahora Sería un pecado Por ejemplo No estar grabando No grabarlos Porque La monada que me acompaña Axel Intro Pablo González Yo lo vi Mati Rafa Mati Vendez Te vi a vos Con una criolla O acústica Con guagua O sea Y zapando en el momento Los pibes que te seguían O sea La verdad que Lamentablemente Ahora no los tenés con vos Habrá que inventar algo Pero ¿Cómo te entendían? ¿Ibas para la izquierda? Los pibes para la izquierda Incluso vos te cebabas con ellos Había una retroalimentación Es muy groso Encontrar tu banda Sí Y tengo una formación Que estoy Tengo la selección Para mí Tengo la selección Para ir a Guayín Mundial Y creo que Nos vamos a meter al estudio Los pibes son Tienen una cabeza tremenda Y Y bueno Un poco lo que estoy armando Es como armar La canción Los beats Una estructura Y después Voy a ir grabándolos A cada uno Digamos Cuando me pueda juntar En el estudio con ellos Y si no También empezaré a grabar A la distancia Creo que Algunos de los músicos Ya tienen Están grabando Así que También pintó esa Che, mandame Los beats internacionales Ya hicieron un training Tremendo En los últimos años Para poder trabajar A la distancia ¿No? Totalmente Sí, no Ni hablar eso Quiero Nada, quiero hacer un disco Que explote En vivo Que sea Nada, un disco de puta madre Quiero hacer Eso No me importa más nada que eso Ese es mi norte ahora ¿Entendés? Lo digo Y bueno Hay un par de proyectos Ahora andando también Ahora va a salir Mirá, justo Antes de que pase esto En febrero Principio de febrero O final de diciembre No me acuerdo Grabamos un show En un restaurante sushi Que se llama Nare Lo bautizamos Nigiri Sessions Porque Sí Sí Porque sí Pero aparte Porque sí Pero el lugar es de un amigo Y para mí es el mejor lugar Del sushi acá Y nos la damos Siempre con algunos amigos Fuimos con la banda Y armamos Es un restaurante muy chiquito Armamos todos apretados ahí Y grabamos un show De ocho temas Todo súper bien grabado Lo mezclamos en la diosa salvaje Con Saga Herrera Y quedó de puta madre Y todo filmado Con varias cámaras Y eso va a salir ahora Este mes Qué bueno Que justo lo tenía Sí, sí Y está tremendo ese show Con toda la banda sonando En el estudio Mezclamos No manipulamos las tomas Son las tomas reales Y quedó Quedó de puta madre eso Eso va a salir ahora Y también en unos meses Sale el documental De los 10 años de Pirámide Que es el álbum Que saqué en el 2010 Sí, me acuerdo Con Universal México No, ese fue Elevado 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 Sí, Pirámide Ya es con Sony Y en el documental Está tremendo Está Residente Está Fito Páez Tocando el piano Está Dargelos Haciendo una letra ahí conmigo Está mi viejo Mi viejo entrando A preguntarme Qué quiero comer No sé Hay unas locuras El documental está tremendo Y estamos viendo Por dónde sale Está dirigido Por Hernán Corera Así que eso también Sale en los próximos meses Así que estamos trabajando Muy duro Con todo el equipo Para tener data Un gran abrazo Para Tuiti González Que está por ahí Para los amigos Qué grande Tuiti De la fiesta Breach También Qué locura Lo de la fiesta Breach O lo de No sé El otro día Yo tengo un proyector acá Que da una pared Y queda gigante Y me pongo DJ Tocando en Palacios Y lo dejo de fondo Es como muy loco ¿No? Cómo se dio Por ejemplo El furor De la fiesta Breach O Hernán Cataño Tocando ¿Puedes entrar En alguno de estos Si querés Boliches virtuales? Sí Bueno En realidad estuve Escuchando un par De DJ sets De Nico Cota Tiró unos mortales Javier Zucar También tiró unos mortales Mi hermana Cata También está tirando unos mortales Con la música del carajo Así que Me meto Eso justo No lo vi Pero Hay tantas Tantas ofertas También En live De Instagram Están al palo Y esto que está pasando ahora Con el Quilmes Rock Digamos de hoy y mañana Creo que es súper importante Sí Mirá Ahora está Barbarita Palacio Por ejemplo Qué bueno Mirá Bárbara Qué grande Bárbara Está bueno Porque esto De conocer las casas Las salas de ensayos De cada uno Y esto ¿No? Es como Bueno Este es un animal Bueno Muy bueno Lo que está haciendo Quilmes Rock ¿Vos Dante Tenés horario Mariana? ¿Ya sabés? No sé el horario La verdad que no lo sé Pero Va a estar bueno Voy a No voy a hacer algo acústico Voy a hacer algo Así Para deformar un poco Ahí va Para cambiar un poco ¿Tenés contado La cantidad de discos Que tenés Los tenés en orden ¿Qué es ese flash Que tenés atrás? No tengo Bueno Acá mi discografía Es variada Pero Básicamente Es casi todo rock O sea Soul y funk Urbano también Todo esto Por ejemplo Acá hay discos De De Michael De James Brown De Jackson 5 Curtis Matthew Los Brother Johnson De O.J.'s Todo esto De Stevie Wonder Todo esto De Prince Prince Y The Time Sheila E También Todo el sonido De Minneapolis Ahí tengo Tipo Fandar Acá Charlie Gambino No sé También tengo Dr. D Cosa más nueva Sí Tomás nuevo Acá en Nacional Mirá Por ejemplo Acá tengo El vinilo De Puñal Mirá Qué bueno el vinilo ¿No? ¿Viste cómo se valorizó El old school En esta cuarentena También ¿Te diste cuenta Como la gente Está retomando libros Viendo películas Viejas Más allá De todo lo nuevo Que hay Y una de las cosas Es que Tenemos tiempo De poner un vinilo Y escucharlo entero ¿No? Es como que volvió Mirá Este es un discazo Este Este es como Conocido como Spinetta Land Y sus amigos También en realidad Pero es un discazo Tremendo Obvio que te gasté De tu viejo ¿No? ¿Cómo hicieron Con la Con lo que No, esto Esto es una edición nueva Mi viejo No guardaba esas cosas Mi viejo No era muy De acumular cosas Así No tenía sus discos Los regalaba Sí, no Tenía tipo Algún disco Anticipó que iba a estar Todo en Spotify Qué grande Qué grande Vos sabés que Hacemos tres preguntas A todos los amigos Y amigas Que nos salen La puerta De su casa Como vos Yo me mandé directo Empecé a charlar Porque Sí, sí Introducción Me va por ahí Pero nada De verdad Gracias Vale una bocha Vale un montón Así que Así me la saco Encima Primera ¿Qué no puede faltar En la heladera En la alacena En la cocina De Dante Spinetta Durante una cuarentena Y te lo voy a decir Como se lo digo a todos Eso que te Enfrentás al virus Salís a la calle Con barbijo Para ir a comprarlo Cuando te quedaste sin Eso de que te ponés Mal humor Cuando ya te estás Quedando sin ¿Qué es? Milanesas Las milangas De mi vieja Me salvaron la cuarentena Yo tengo Tengo una carnicería Que a la vuelta Que mata Que las prepara Unas muy buenas Y le compro Varios kilos Y me las guardo ahí Digamos En el freezer Pero cuando se acaban Ya es una situación De que hay que ir a buscar Después en la alacena Tiene que haber Bueno en realidad Estoy comiendo mucha Viste Harina Te tira la harina En esta situación No tiene que faltar harina Por ejemplo Para hacer pizzas Levadura Pero también No sé Frutas Frutas hay que tener No sé Bueno obviamente Pero si la cocina ¿Sos un tipo que cocina? Sí, sí Cocino Cocino ¿Ahora o históricamente? No, siempre Siempre Me gusta cocinar Y Y le mando Ahora mis hijos Están con su madre Pero están acá conmigo Así que les preparo Todos los días de la comida Y comemos de todo un poco ¿No? O sea Obviamente hay ciertas cosas Que no Que elijo no Pero Tratamos de mantener Algo balanceado Con verduras Con De comer sanito Para estar fuerte Es importante también Estar Balanceado No volársela Con la comida también ¿No? Che Y permitido De a la noche No sé Por ejemplo Hoy es sábado ¿Te clavas un birrín Un vinito Un whisky ¿Sos de tomarte algo? ¿O son más agua Jugo Vaciosa? Yo mirá La verdad que no No tomo alcohol O sea Tomo alcohol En un Si salgo a una fiesta Me puedo tomar un fermer O así Pero en mi casa No tomo Y eso la verdad No lo digo como postura No me gusta el gusto O sea O sea Un vaso de vino Me gusta por ejemplo Pero solo no lo voy a hacer Porque Termino tirando la botella Es casi entera Entonces prefiero Una gaseosa De vez en cuando Me clavo Pero una limonadita Una poquita light Va bien Y si quiero ponerme tono Prefiero darle dos secas Un join Y ya Ya fue Che En ese mundo Vos sabés que justo Ayer hablé con Con la gente De Zona Ganja Y Y se hablaba ¿No? Como de De que una de las cosas Que podría llegar a cambiar Después de todo esto Es Una legalización Pero Me tiró una muy buena Viste que estamos todos Con el tema De la conspirativa ¿No? Viendo canales de YouTube Que tienen 14 visitas Y un tipo diciendo que El orden mundial Y los que no se retene Sí, sí Pero me tiró una muy buena La comparto con vos Porque no la había No la había escuchado Que me dice Sí, pero ojo Porque si se legaliza Industrialmente Se va a manipular Muy grosso Entonces Él dice Hay que Si querés Despenalizar El autocultivo En todo caso ¿Tenés una Una postura Con eso? No, no lo había pensado Nunca en realidad Es verdad que Va a estar modificada Van a empezar A meter mano Pero No, la verdad Tampoco Mirá La verdad que No soy un activista De la situación Tampoco soy Re fumanchero Tengo amigos Que son Re contra fumancheros Y tienen Saben mucho más De toda la cultura Canábica Yo Yo soy medio De situaciones De tranca Sí, no Re tranca Esa es la verdad No lo hago Para ser Pero No sé Creo que Olí tanto Faso ya de chico Que Claro Para vos Nunca fue Como No Cuando venían Compañeros del colegio Y vivían Faso en mi casa Decían que eran Sigarrillos Importados Es un saumerio Claro Es un saumerio Sí, voy con la segunda ¿Qué viste Que No sé si usás Flow Netflix YouTube Pero ¿Qué viste Que realmente te inspiró Te sacó una sonrisa Una lágrima Te tiró ideas Para Para música O película O serie Me animaría a decir Que si vos no viste La de Jordan Está todo mal No la vi todavía La tengo ahí Hoy le estaba Por arrancar a ver Es increíble Te vas a volver un loco Porque además Esa la tengo que ver Es la cultura O sea Más allá De los puntos Del deporte La cultura Por primera vez Urubana Llevada desde el básquet O sea Está muy bien explicada Y después Te vas a encontrar Con un Jordan Que no es el nene bueno Que todos creemos Sino cómo ser líder Era Incluso Creo que te vas a sentir Identificado Con lo difícil Que es la vida pública A veces Cuando están todos Mirándote Todos Esperando que digas algo Pero pensé Que ya la habías Recontradito No la tengo que ver La que me vi Que me gustó Fue Tiger King Esa es re deforme No puede ser Están re quebrados No puede ser Veanlas Y tienen ganas De saltar a otra realidad Porque no puedo creer Que existe esa gente Es increíble Y después vi Estuve viendo Con mi hijo Vimos las películas Y Peman De Kung Fu Que no las seguíamos visto Muy buenas Nos vimos las 4 O 5 Están buenas ¿Qué más estoy viendo? Estaba viendo Ya salió hace rato Pero no había visto La temporada 3 De Stranger Things Y la estaba viendo Con mi hija Pida Que es fan De Millie Boy Y después ¿Qué más vi? ¿Qué 80? No se vio Cualquier mierda También Vos que siempre Le hiciste Como faneo A la cultura De los 80 Desde la cultura Stranger Things Es eso Sí, mal Mal Súper ET La época De los chicos Sí, a full Está muy bien hecha Esa serie Está muy bien hecha Hay una Que es igual Pero un poco Más sofisticada ¿Cómo se llama? Que es alemana Que es una Stranger Things Se me fue ahora Si alguien Me ayuda Pero también Muy famosa En estos años Es un poquito Más adulta Pero muy similar A Stranger Things Y alemana Muy buena Te va a gustar Si te gustó Stranger Things Así que Que estás por ahí Ves Te tomás un tiempito Con tus hijos Yo tengo una hija De 12 Que tenemos Como la conducta De ver Y ya lo hacíamos Antes de la cuarentena Que tenemos La conducta De ver Películas Pre-internet Porque yo quiero Que entienda Que había un mundo Sin internet Y vemos No sé Matrix Vemos El mendigo Millonario El gran peso Truman Show Y la flashea ¿Sos de mirar Películas viejas? ¿De mostrar Películas viejas A tus hijos? Sí, bro Sí, sí, sí Yo creo que Hay grandes películas Algunas veces Vemos como Los clásicos Por ejemplo Les pongo ET Antes, ¿no? Cuando eran más chicos Pero Es una película Que está buenísimo De golpe No, les da No sé Mismo Star Wars Las viejas de Star Wars Vimos muchos clásicos Totalmente Dark Ahí me dicen Dark Es la que te recomiendo Que parecía Stranger Things Dark Pero un poco más Me hablaron Sí, son unos pibes Que se meten Como una cueva O una mano así Exacto Exacto Y Ozark ¿Qué onda? ¿La viste esa? Ozark Ozark Mirá Es muy loco Lo que te voy a contar Porque son los dueños De Billboard Son los que la hicieron Ah, mirá Y entonces la vi Con toda la emoción Y no No Pero a mí me dijeron Que está buena Pero no sé Ya el nombre Me la tira un poco abajo Vamos a ver Pero Estoy viendo mucho Volví al zapping Volví al control remoto ¿A la tele? Sí, HBO Voy a HBO Y estoy viendo bastante South Park Por ejemplo Que es mi dibujito favorito Muy bien South Park es muy importante Voy con la tercera Voy con la tercera Viste que hablábamos De que Logic Ableton Ableton FL Todos liberaron El software gratis Para que no haya excusa De que los pibes No puedan crear Son 90 días gratis Pero te dan 3 meses Para que lo puedan Aprender Y los tutoriales Y las universidades Más grosas También liberaron Sus cursos Que valían No sé Desde 5 10.000 a 20.000 dólares Viste Cursos gigantes Y están gratis Entonces Lo que me Lo que me Crea es ¿Qué estudiaría Dante Spinetta? Perdón Que se traba ¿Qué estudiaría Dante Spinetta hoy Si te dicen Que esto va a durar 3 meses más 4 meses más Y decís Le haría bien Incorporar este conocimiento A mi vida Desde algo Como cocina Algo Física cuántica ¿Qué estudiarías Si pudieras? Bueno Cocina está bueno Pero Creo que le metería Uy Qué complicado Esto es verdad Está bueno También Capaz le metería No sé Entrenar algo A yoga No sé Aprender a hacer yoga O algo físico también Porque si estamos Tanto tiempo encerrados Sin hogar No va a cerrar Pero ¿No estás tirando ahí El entrenamiento pesa? ¿No tirás algo así? Un poquito Entreno Como mi hijo Entrena todo el tiempo Algunas veces me entrena Pero Pero me falta Estoy medio vago También Viste que Estoy Viste que Hay como la sensación De que también En esta cuarentena Tenés que Sacarle el jugo Y también hay que Permitirse Hay que permitirse También Si hay un poco de balance Hay que permitírselo Cada uno está Como está También Pero igual Estoy sacando Jugo En algunas cosas Creo que Que Es una cuestión De supervivencia Y de Como humanos Tenemos ese instinto De adaptarnos Y de De encontrar lo positivo En cada situación Es parte de la fe Es parte De ese concepto De empujar Para adelante Y si bien Estamos Encerrados Y obviamente Yo lo digo Desde una situación De privilegio Porque tengo una casa Es muy distinto Para un montón de gente Que tiene que salir A realmente A trabajar Para ganarse La comida Del día Pero Pero creo Que Que por eso Como Como estoy agradecido También en el sentido Que tengo Una situación Que me permite Poder quedarme Encerrado Y poner un plato De comida A mis hijos Aprovecho Para tratar De desarrollar Un poco Esa charla Espiritual Con uno mismo Con la música A donde quiero ir Cuando Cuando Suene el timbre De que podemos salir Cuando digamos Che Afuera Cuando liberen a Willy Le digo yo Claro Bueno Es lo que vos Si también Hace un rato Decíamos Va a ser raro ¿Cómo volvemos? Va a ser distinto Es un mundo El mundo cambió Hasta que Hasta que encuentren Hasta que encuentren Una vacuna Que estemos tranquilos Que no nos vamos A contagiar El mundo cambió Es una realidad Y Nosotros tenemos Muchas costumbres físicas Total Vos recién decías Lo espiritual Vos sabés que Uno de los De los furores Que hay En esto Del e-learning Primero los tutoriales Para hacer Está como esta sensación Para resumir Lo que decías Está esta sensación De que puedes llegar A terminar la cuarentena Y decir ¿Qué hice con mi cuarentena? Y que no No decir La vagué toda Está bueno Vaguear Como decís Todo un equilibrio ¿No? Equilibrio Pero vos sabés que hay un furor Por estudiar Las viejas escrituras Y hay muchos foros Que no tienen nada Que no tienen nada Que ver con la religión Sino Específicamente Con la Digo Más que con la religión Con las iglesias No tiene que ver Sino que tiene que ver Ir directo A estudiar las escrituras O foros Que debaten Judíos Musulmanes Cristianos Evangelistas Y se está armando Un guiso Muy interesante Al punto de que Hay como una Reconexión espiritual De todos ¿No? Sí Totalmente Creo que De eso Puede salir algo bueno Creo también Porque Muchas veces Estamos todos Metidos En una vorágine De información De velocidad ¿No? Cada vez la vida Es más rápida Y es todo más Cuesta conectarse Como en profundidad Y creo que Mismo En las relaciones Con las personas ¿No? Y creo que Este momento De mirarse así Al espejo De estar solo Con uno De no poder Distraerse tanto Digamos De tener esa conversación Casi obligada Con uno mismo Va a generar Un crecimiento Creo en un montón De personas Y eso se va a ver En la cultura En el conocimiento Y en un montón De cosas Que No sé Gente que está Se está reconfigurando Mucha gente Se está reconfigurando De che Quiero cambiar De profesión Esto no es lo que Quiero hacer en la vida Porque es eso Que decíamos hace un rato De que de golpe Estás parado Frente a un No Hasta un límite Muy claro Que te dice Che Todo es muy frágil ¿Cómo querés vivir la vida? ¿Qué querés hacer? Bueno ¿Me la juego? ¿No me la juego? ¿Entendés? O esta relación Que estaba teniendo No me sirve O me la voy a jugar Por el amor No sé La que sea Pero digo Es un momento De tomar Resoluciones también O sea Indefectiblemente Lo estamos haciendo Todos De alguna manera O otra Estamos todos Enfrentándonos A lecciones ¿No? Y eso es grosso Para mí lo más loco No es frenar Y de hecho Creo que lo hablamos Antes de esto Instintivamente Que era Estábamos muy al mango ¿No? Todos con los proyectos Bueno Vos que no parás De lo que decíamos De los pibes Tu carrera Tu banda Los viajes Los aviones Era como estábamos Todos muy así Y medio que queríamos Estar un toque en casa Pero para mí Lo más loco No sé si coincidís Es que estamos en casa No de vacaciones Sino Todos en simultáneo O sea No es que yo me fui de vacaciones Es como que yo me iba de vacaciones Y sentía que otro También avanzaba Y yo que la estaba Dejando atrás Y ahora no Claro Claro No Estamos todos en la misma Sí Es mortal eso Y Eso es muy loco Y aparte Eso también Genera un cambio En la energía del mundo ¿Entendés? O sea Porque Estamos todos encerrados Boludo O sea Y mismo Cuando ves esa noticia Como que Se está recuperando La capa ozono Boludo Es un flash Hay noticias muy raras Vos que estás mirando Desde los ovnis Que avalaron Hasta lo de la capa ozono Es muy loco Y sabés que Reconecto con lo que dijiste Al principio Que Es imposible No inspirarte O hacer un disco Con las temáticas Anteriores a esto Porque Es tan Grosso Lo que está pasando Es mucho más Que las Torres Gemelas Mucho más Que Malvinas Mucho más Que Es enorme Como que Es imposible Volver atrás Para mí No Es un momento Que Digamos Es un cambio Es un cambio Es un momento bisagra Y Todos vamos a recordar Este momento Aunque Cuando lo dejemos atrás Inclusive Después de tiempo Lo vamos a acordar Como un momento Diferente Que nos va a traer O sea Vamos a ver Cómo es el mundo Después Y también Cómo nos dejan ser Porque también Sin volvernos Conspirativos Digamos Está cambiando todo La info Que cada uno Bueno Está el debate Que de hecho Ayer lo hablábamos En un Zoom Nos reíamos Y de vuelta Es como que ya Tampoco Uno se permite Hasta la conspiración Pero no porque La conspiración Sea alguien Sino por decir Cómo conspira El universo Una persona O un grupo Sino cómo conspira El universo Y decían Es muy loco Suponete que te dan Dos opciones Es decir Yo te doy el chip Que te mide la temperatura Pero que a la vez También te permite Tener un techo Agua caliente Comida Tus hijos Tu laburo Pero Está toda tu información O Querés estar liberado Depende de vos O sea Querés ser Out system Podés ¿Qué haces? Y es un debate Tu libertad Contra Contra estar bien Sobre todo vos Que sos padre Por ejemplo Que no lo pensás Por vos Lo pensás ya Familiarmente ¿No? Sí, sí No es muy loco eso Creo que Bueno Ya desde que Tenemos aplicaciones Que nos leen La cara De todos lados Y ahí No sé cuántos Puntos de lectura Tienen ¿No? De facial De todo ya De alguna manera Eso sumado a todo El GPS Y todo Digamos de alguna manera Ya saben todo lo que hacemos Y va a ser mucho más así Claro Creo que Hay algo de ese New World Order Que va a terminar pasando Pero para ahí ¿Cuánto vale la libertad? Porque suponete Que te la pongo en juego ¿Estás sobrevalorada Digo Cierta libertad O por ser No sé Animales sociales ¿Por qué querer aislarse De Del conjunto? O sea Es medio Star Wars ¿No? También van todos En la misma nave Sí Hay que ver Hay que ver Por eso Hay como Yo creo que va a tener Sus pros y sus contras También todo eso Creo que La mayoría de las personas Vamos a estar Chipeadas En ese sentido Mientras no nos modifiquen Nuestra Nuestro alma Nuestra esencia Nuestra manera de pensar Y eso Que también lo hacen Se hace de otra manera Con eso ¿No? Somos influidos Por un montón de factores Constantemente Nos llevan a pensar Y a tomar resoluciones Eso siempre existió Digamos ¿No? Con la información Con los medios Con esto Con lo otro Pero Pero creo que Uno tiene que estar conectado Con uno mismo Es ahí donde está El secreto Creo de Ahí está la libertad Ahí está la libertad Ahí está Porque No sé Mismo también Esa frase Que Algunas veces Esos presos Que dicen Yo nunca estuve preso Siempre estuve libre Mi cabeza estuvo Volando Y creo que Ahí hay algo Hay algo Que hay que desarrollar Que es Que es el interior Ahí está el secreto Me parece Cuanto más fuertes Estemos ahí Más libres Seamos realmente Adentro Lo demás No importa tanto ¿No? ¿Sabés qué? ¿Por qué considero Que sos palabra Autorizada Para esto? Porque Se da así No es que esté Ni bien ni mal Pero toda tu vida Estuviste reelogiado O sea Sí Es como que Estás entrenado Para esta situación Por ahí Las personas Más anónimas Bueno Sí Es un Es un Es un cambio Radical Pero para vos Para tus hermanos Ni hablar tu viejo Es como que Están medios Entrenados Incluso me decían Que los artistas Son como los gatos Y no como los perros Porque los perros Están como todos Encerrados Igual que el ser humano Necesita salir Medio que el gato Está haciendo la misma Siempre Siempre está Digo Un estudio de grabación Un hotel Después del concierto Estás como un poco Entrenado Para este aislamiento ¿No lo sentís? Sí Yo creo que En lo personal He tenido otras cuarentenas He tenido otras cuarentenas Y mismo esa charla Con uno mismo O sea La tuve antes La tuve antes También Pre-puñal Con él Cuando estaba Con el corazón Roto Y entré Con una situación De enfrentarme A un montón De cosas Y está bueno Lo que pasa después También Eso está bueno Que creo que Después de De toda ese Esa ansiedad Que te agarra Y todo Porque también Con mucha gente Que hablo Estás sufriendo De mucha ansiedad Porque de golpe No podés hacer Bueno Tranca Por eso digo La salud mental Es re importante Escuchar buena musiquita Claro Si te gusta Comerte un vino Escuchar de música Buenas películas Relajar Tener buenas conversaciones Creo que Todo eso Es re importante Para mantener El valero clean Estar piola de la cabeza Totalmente Eso es re importante Es re importante Y Ojalá que Que en algo Mejoremos Como mundo Sin duda Vos sabés que Estuvieron dejando Preguntas de todo tipo De este estilo Ahí al lado De los comentarios Están los Q&A Los preguntas y respuestas Yo voy a elegir tres Para que le contestes A todos los que se fueron Sumando Yo sé que te encanta La movida nueva Pero particularmente Tenés tus elegidos Tenés tus No sé Pienso en el En el festival La nueva generación Pienso en Fluos Pienso en Saldías Estás tan conectado Con la nueva escena Pero con Catriel Tenés algo Con Paco y Catriel Sí, sí Si Catriel Es un hermano Paco me encanta también Los dos son unos capos Y tienen un show en vivo Muy duroso también Una banda muy zarpada Compartimos tecladista Y seguramente Hagamos algo en algún momento Ya lo hemos hablado No lo tenemos Oficializado Cuando Pero va a pasar Yo creo que es Medio inevitable Que pase Hay alguien Hay alguien que Mirá Te la llevo para dos lados Hay alguien De la nueva generación Que todavía No tenés onda Pero que decís Yo le sumo Y me suma Ah, que digo Que estaría bueno Sí Y que todavía No hiciste Ni siquiera El intercambio De Instagram ¿Local? ¿Argentino? Local No, creo que Bueno, no sé Hay pibes Que capaz no los conozco tanto Y que me gusta Lo que hacen Pero Creo que Los Con los que Voy a participar O vamos a hacer cosas Ya estamos conectados Que no quiero decir Quiénes son Pero vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Para mantener No tirar spoiler Pero A ver cosas A mí me gustaría Spoileando un deseo Me gustaría que Que hagas algo con Paulo Sí ¿Por qué no? Sí Paulo es grosso Sí, sí Es un rap Muy distinto al tuyo ¿Viste? Es como Incluso ¿Qué onda tenés vos Con la FMS? Con el Quinto Con la Red ¿Cómo te llevas con el Freestyle? ¿No? Siendo Ya lo hablamos Y de vuelta Si quien quiera ir A la historia de Dante Y cómo la recordamos Está el podcast Pero si hay algo que quedó De eso Y de lo que hablamos con Emanuel Es que a ustedes Les guste o no Trajeron el rap para Argentina Después Obviamente había algunos satélites Pero ustedes son responsables del rap Y el rap ahora Mega de moda Mega Estructura Después del Quinto Súper orgánico ¿Cómo te llevas con el Freestyle Y con el rap actual? Bueno Son una bestia los pibes ¿No? El Freestyle Me gusta ver Me encanta ver las competencias Yo nunca fui freestylero Sí, es freestyler En el estudio De tirar una letra Y algunas veces queda Pero no es algo que desarrollé Lo de la competencia De Freestyle ¿No? Y me encanta verlos ¿No? Son unas bestias Los pibes Los pibes Los pibes Los pibes Los pibes Son muchos La verdad que los súper admiro En ese sentido De Como La inventiva Y la velocidad Para poner tanta Tanta data ahí ¿No? Pero es verdad Que son dos puntos Son capos El Freestyle Y otro como dice Roda acá Te dice Sos un adelantado del trap Es un poco la evolución De lo urbano histórico ¿No? Sí Bueno Creo que Hay muchas cosas Sí, obviamente El trap viene del rap Y el rap Viene del funk Y no sé Y está todo unido Digamos Creo que Más allá de los estilos Hay una cuestión De que De que De ser De lo real Lo real Lo que es en ti De lo que está Por eso yo me conecto Con gente Que la vive así también Cuando Cuando me junto con Neo En un estudio Más allá de La diferencia De generacional Nos juntamos Y estamos en la misma Porque hay un sentimiento Que está empujando Para el mismo lado También cuando ¿Entendés? Cuando hay que hacer una canción Cuando Y eso creo Lo auténtico De toda la situación En lo urbano Los estilos Los nombres van a cambiar ¿No? De las cosas Antes Trap R&B Esto Lo otro No sé Whatever Boom Bap Esto Lo otro Pero Creo que Lo que es real Es real Y ahí es donde está Donde se nota la situación Por eso de golpe También Me meto con Damas gratis Con Pablito Lescano O con Mala Fama Y hacemos canciones Y la explotamos También ¿Entendés? Y Porque es real Porque es una conexión Que se hace con el corazón ¿No? Y cuando yo veo Los pibes estos Que la explotan Y lo veo Que la están sintiendo Tanto Me recopa ¿Entendés? Por más de que No sé Capaz algunos Después graban canciones Que no sé Si me gustan tanto Algunos Pero en freestyle La explotan Y qué sé yo Creo que Que cuando Un pibe Tiene las dos cosas Que es re groso En freestyle Y después también Se mete a un estudio Y escribe bien La rompe Ahí está Ahí está Hablando de eso Mirá la foto Que encontré ¿Te acordás? Uh, mortal Es el show de Billboard Es el show de Billboard Acá en Buenos Aires Y esto es onda ¿Ves? O sea No era que iban a tocar Pero va Duque Y dice Yo no me puedo quedar Abajo mirando Eso es un poco Lo que funciona Y me lo dijeron Todos los caribeños ¿No? Yo no hago colaboración Por marketing No salen bien No funciona Cuando la compañía Quiere lanzar un artista Si no hay onda Entre los artistas No se puede hacer nada No, no, total Siento exactamente Lo mismo Y creo que Cuando es real La unión Se proyecta De otra manera No haría colaboraciones Me han ofrecido Un montón de colaboraciones Con artistas Capaz que no me gustaban Y le he dicho que no Por más de que sea Un buen movimiento Un movimiento A nivel No sé Plata Yo creo más Mi plata Mi tesoro Es hacer la que yo quiero Es hacer la música Que yo quiero Y dejar un legado En eso ¿Entendés? Después todo lo demás Se ordena Yo estuve muy pegado Después bajé Hasta abajo Después subí Después bajé Después subí Ahora estoy subiendo De nuevo Y tranca Como también lo hablamos En el podcast Creo En hacer las cosas Con esa Con esa seguridad De que Inclusive cuando uno Tiene contradicciones En lo que hace Porque uno No siempre está tan claro Pero digo Después viéndola Cuando tomás perspectiva Te alejas un poquito De la situación Y ves los movimientos Que estás haciendo Si siempre Lo que seguís Es el fuego Es el huevo Es el alma En la situación Ahí estás generando algo Estás generando una carrera Y yo Eso es lo que le digo A muchos pibes También que me preguntan Pibes nuevos Que están arrancando Che, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estilo de música? No No me hables de estilo Sé vos O sea, sé vos Tenés que ser vos Todo lo que Lo que está pegado Y no Cambia constantemente ¿Quién iba a pensar Que de golpe Apareció el trap Y rompió todo? Nada, capaz Si lo dabas A cualquier persona De la industria Un año antes que pasara Y no Y yo decía No, con esto no va a pasar nada No te lo paso en la radio Y después salió loca ¿Entendés? Y cambió todo Digo Lo mismo pasó Con Abraham de la Ballera ¿Entendés? Que nos decían No, esto no Chicos, no Tres, cuatro personas Creían en nosotros Y con esas cuatro personas Hicimos una revolución Que de golpe Estábamos tocando En toda América Entonces creo que Se trata de eso De seguir la mierda Que tenés acá ¿Entendés? Acá Acá Va ahí Y cuando veo artistas Que Van con ese Con esa bandera La bandera del amor Por lo que hacés Ahí yo Respeto total Aunque me guste tanto No Que sea otro estilo Pero respeto ¿Entendés? Porque hay mucho También hay mucho Feca También Hay mucho Feca Dando vuelta Y también Que hace Que mandan Mandan Por el simple No, che Está pegado Está de modo De esta base Quieren subir una ola Que no la van a poder Surfear más de un tiempito ¿Entendés? Y es distinto El que lo está haciendo De corazón Ese es El que siempre Quiero tener al lado ¿No? Y con la gente Que me junto Generalmente es esa ¿Sabés qué? Me lo explicó muy bien Santolalla Él me dijo Mirá En la música Como en todo El mejor ecualizador Es el tiempo Más allá de los hits Vos podés tener Un muy buen hit Como a Barajame Pero Si a Barajame Sonaba solo eso Dos meses Y hoy no la siguen poniendo Y hoy no es un clásico Y hoy no es un ícono Para MTV O para toda una generación O que Medio país Se sepa la letra Es que Simplemente Era Era como Un fuego artificial Que era para divertir En el momento Y no algo Yo entiendo Lo que decís vos Del repertorio Y me imagino Que todo el tiempo Pensás En el legado Más que Si sonás Mañana en la radio O te va bien En Spotify Pienso en cuando Me subo al escenario Voy a estar representándome Eso es lo que pienso Vivo la hora Pero digo Estoy orgulloso De esta mierda O me subí a una Que no iba Y cuando me dicen ¿Por qué estás cantando Con autotune A mí eso me da risa Yo el autotune Lo uso del 2010 En Pirámide Está Gisela Monstruo Gira Gira Tomen Distancia Hay canciones Full autotune Hace 10 años Y creo Por eso Por eso No creo Digamos Hay que estar En la de uno No podés estar muy pendiente De lo que están diciendo todos ¿Entendés? Porque Me pasó también De gente No sé Que Cuando Nosotros la pegamos En una época Con IKB Gente que de golpe Te bancaba Pero como empezamos A ser exitosos Nos decían Que se vendieron Porque Tuvimos exitos ¿Viste? Nunca podés satisfacer A todos Claro Entonces Exacto Entonces Llegué a la conclusión Y también Viendo también Como Otra cosa De las enseñanzas Que Enseñanzas Que me dejó mi viejo Es Hey Seguí tu flash Es tu flash No es el de El de todo el mundo En la que tratás De satisfacer A todo el mundo Te convertís En una especie De Unuco musical Te falta el huevo Del alma ¿No? Y creo que Hay que Unuco musical Tremendo Nunca Te lo había escuchado Nunca Me mandé Cualquiera Pero creo que No Creo que hay que Hay que mantenerse real Para mí va Y este disco Que voy a hacer ahora Le voy a poner todo Todo lo Todo lo mejor Que pueda hoy ¿Entendés? Quizás Después pueda ser Otro mejor O no Pero digamos Para este disco Estoy muy concentrado En eso En decir Loco Quiero Quiero hacer El álbum así Quiero Quiero ponerle La mejor energía Porque lo quiero compartir Desde ese lado Desde el lado Loco Puse todo Te brillan los ojos Cuando lo decís Se te ve Se te ve conectado Con eso Se te ve A él Sí Estoy conectado De verdad Estoy conectado Con la música Estoy conectado Y Quiero Quiero hacer quilombo Desde ahí Desde la fucking música Buena onda Buena onda Che Dante Nada Ahí vamos a hablar En media hora Nos fuimos Como siempre Es impresionante Pero te tengo que hacer La última Yo te voy a dar Un poder A vos ¿Viste la película Yesterday's? La que está girando Bueno Te voy a dar un poder Muy bueno Para que Del mundo que recibimos Antes de la cuarentena Puedas cambiar algo Para el mundo Del liberen a Willy O sea Puede ser algo chiquitito El mundo del liberen a Willy Es bueno Sí, se quedó así Quedó ya Amás la chiquitito ya Pero ¿Qué cambiarías De ese mundo anterior Al que viene? Si podés elegir Una sola cosa Bueno Voy a elegir algo que No sé Que Cambiaría De que Tengamos Que seamos Que seamos Más empáticos Que estemos Más conectados Entre todos Creo que Si nos entendiéramos Todos Un poquito más Y no estaríamos juzgando Hateando A todo lo demás Estaríamos más unidos ¿Viste? Estoy viendo No sé También cosas re heavy Como En Estados Unidos Un afroamericano Que salió a trotar Boludo Y dos Blancos De supremacidad blanca Le tiraron Lo cazaron ¿Entendés? Lo cagaron a tiro Esas clases Cosas siguen pasando Y es increíble Que sigan pasando Esas cosas Actos de racismo De violencia No sé La violencia Contra la mujer Que está viendo acá La cantidad de asesinatos Y denuncias que hay De mujeres Que están pasando La cuarentena Con Con Quemados mentales Entonces Con el enemigo Sí Hay toda una situación Ahí de violencia Que Eso es lo que me gustaría cambiar Que dejemos un poco La violencia de lado ¿Viste? La violencia En todos En todos sus órdenes ¿No? Sí, sí Psicológica Física Total Total Sí, no Y ver Ver cómo está el mundo O sea Todo O sea Cuando vemos Que los poderes Y los políticos También Cuando ves que No sé Trump Que está allá Con la guerra Con China Y todo Ves Hay un trafondo De todo Que es muy violento Siempre ¿No? Y creo que El mundo ya no quiere eso La gente no quiere más eso Queremos estar tranca Que no queremos más guerra ¿Entendés? Y queremos que Dejen de jodernos Nuestra cabeza también ¿No? Que dejen de jodernos La cabeza también Que tranca Dejenlo ser Ahí va a estar Ahí va a estar el álbum Seguramente Disparando magia Con todo esto Y con mucha empatía Dante ¿Sabés lo que te quiero? Lo que te valoro Lo que te respetamos Todo nuestro equipo Así que de parte de todo Billboard Gracias como siempre Te vemos A full hermano A full Gracias Santi De verdad Espero que pronto Nos volvamos a encontrar En alguna fiestona Como siempre Pasando la vieja Nadie nos quitará Lo bailado Jamás Nadie Y nada Un abrazo Para toda la gente Aguante Esténse tranquilos Y si pueden Quédense en casa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver